De verdad que es muy difícil decir lo que quisiera decir, así que no sé si va a salir, pero algo saldrá. Algo que pensaba durante la peregrinación, que fue un momento de mucha gracia, yo creo que los peregrinos que están aquí, pueden levantar la mano un momentito. Gracias, miren qué lindo el pañuelo. De verdad que no, yo por lo menos sé que hubo una gracia muy potente y muy singular, la cual todavía no he logrado ponerle el nombre. Fue tan serena, tan profunda y muy difícil de localizar en el lenguaje humano. Pero una de las cosas que todo el tiempo, en la peregrinación, en los momentos que vivíamos, en las santas misas, en los lugares santos, las reflexiones, los momentos de silencio, las gracias tan lindas que el Señor nos fue dando. Había una palabra que venía siempre a mi corazón y es, que poco entendemos el misterio de la encarnación. Y verdaderamente lo digo y me da gana de llorar, ¿verdad? Porque estamos aquí celebrando precisamente, estamos reunidos empezando la novena de la Navidad, preparando estos nueve días en nuestro corazón, pero llevamos cuatro semanas como iglesia, preparándonos para contemplar el misterio del amor, del amor de Dios que mandó a su único hijo, como uno de nosotros, hacerse hombre para salvarnos. Y quizás lo repetimos y lo repetimos y oímos y todos los años celebramos la Navidad, pero no sé si el estar ahí frente a la estrella de Belén que tanto tocamos, que nos acostamos, que la besamos, pensar que ahí, ahí estuvo arrecostado el Dios hecho hombre. Igual nos pasaba cuando tocábamos cada una de las piedras o la crucifixión, ahí fue crucificado nuestro Señor por nuestra salvación y cada momento que vivíamos era simplemente el recorrido que caminó nuestro Señor en su vida aquí en la tierra. Para mí Belén siempre será un lugar fundamental, no solamente porque ahí nace nuestro Señor, pero es que ahí empieza lo que yo considero la gran revolución del amor. nada, nada de la encarnación se parece al mundo, nada se puede comparar al mundo, por eso tanto el Señor dijo mi reino no es de este mundo y empezó a manifestarlo no con palabras sino con los gestos en su nacimiento, el rey del mundo que nace un pesebre, el rey del mundo, la palabra hecha carne que nace en el silencio, el creador de todas las cosas que no tiene ni siquiera donde nacer, todo es una contraposición a las grandezas y los poderes del mundo. Y yo siento profundamente que en estos nueve días nos tomemos el tiempo de dejarnos interpelar personalmente, interpelar si la encarnación verdaderamente ha cambiado mi vida, si verdaderamente mi lógica ya no es la lógica del mundo, es la lógica del reino, si verdaderamente mi amor no es simplemente un amor humano, sino que es un amor transformado por la potencia del amor divino, si verdaderamente mis valores han sido completamente trastornados y lo que yo antes le daba valor y le daba importancia, hoy no lo tiene, hoy otras cosas son más importantes. Si el tiempo que yo utilizaba para algo ya hoy no me interese a utilizarlo para eso, sino utilizarlo para cosas que son más permanentes, cosas que van a dejar un bien, no solamente a mi alma, van a dejar un bien para la humanidad. Y así de verdaderamente el Señor creo que nos interpeló muy suavemente, muy serenamente, pero nos fue tocando muy profundamente, nos fue presentando personajes que quizás nosotros no pensamos mucho en ellos, pero si los pensamos entendemos que ellos fueron los primeros en que la encarnación del Señor iba transformándolos, preparándolos para poder contemplar el rostro del Señor. Señor, no se nos olvide, por favor, que no hay adviento sin la Santísima Virgen María. Ella es la madre del adviento, ella es la que abre el adviento, ella es la que es estrella de todo adviento. Y como dijo San Juan Pablo II, todo adviento adquiere su sentido si la miramos a ella, si aprendemos de ella a caminar el adviento. Yo decía en la radio que litúrgicamente son cuatro semanas, pero que en realidad el adviento son nueve meses. Deberíamos de pasar de marzo 25 a diciembre 25 en adviento. O sea, pasar toda nuestra vida en una espera, una espera gozosa, una espera preparándonos, no una espera pasiva, sino una espera activa de la manifestación de Dios en nuestra vida. Y hermanos, contemplar al niño Jesús en el portal de Belén, si no nos cambia eso, no nos va a cambiar nada. Yo siempre digo que hay dos cosas que no nos cambian, si no nos cambia nada nos va a cambiar. Ver al niño Dios en el pesebre y ver a Cristo en la cruz. Si esos dos momentos, su principio y su final, no nos transforman el corazón, nada nos lo va a transformar. Porque los milagros no nos transforman el corazón. Los milagros nos alegran el corazón, pero no nos convierten. Son los momentos donde el amor es probado, donde el amor es pasado su mayor prueba. Todo un Dios que se hace un bebé, dependiente de una madre, que nace de una madre, que está bajo el cuidado de un padre virginal. Todo un Dios que se hace vulnerable. Tan vulnerable que no solamente lo quieren matar al inicio de su vida, sino que muere en una cruz. El amor de Jesús fue probado. El amor del Dios hecho hombre en su humanidad fue sumamente probado. Y el amor solo se madura cuando es probado. Creo que el culmen de su maduración humana en el amor fue Getsemaní. Donde dio la opción permanente por la cual él llegó a la cruz. Alguien me decía hoy, estoy lista, mi corazón está lista. Le digo, pues prepárate porque vienen entonces los azotes, ¿verdad? Porque eso es lo que dijo Jesús antes de ser azotado. Pero, hermanos, yo lo que siento es que no podemos seguir siendo cristianos de nombre. Incluso cristianos de actividades. Creo que ha llegado el momento en que el Señor necesita cristianos de auténtica vida. De que de verdad nos cambie el corazón, nos cambie la vida, nos cambie la mente, nos cambie la forma de pensar. ¿Quién diría? ¿Quién diría que Jesús nacería en un establo? En un lugar de animales y que en vez del templo, como decía el Padre, no fue el templo de Jerusalén la casa donde se reunieron todas las naciones a orar. Sino que fue un establo. Se cumplió la profecía, pero no donde el mundo esperaba. Y así veremos al Señor actuar en nuestra vida. Todo se irá cumpliendo, pero no como nosotros lo esperamos. Y para eso se necesita un cambio verdadero de corazón, de mente, de lógica. Nuestra lógica es demasiado humana. No es mala, pero demasiado humana. Y tenemos que dejar al Señor que nos enseñe a pensar como Él piensa. A valorar las cosas que Él valora. Que el Evangelio verdaderamente nos forme y nos informe. Si de verdad entramos en la palabra hecha carne, que es el Evangelio y es la Eucaristía, no podemos ser igual. Por eso quiero invitarlos a que los que no lo han hecho, el 25 de diciembre, hagan la entronización de la palabra en sus hogares. Si no lo tienen en el librito en el bookstore, búsquenlo en nuestra página, en inglés y en español, entronización de la palabra y háganla como familia. Porque hermanos, si no vivimos en la palabra del Señor, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer al verdadero Cristo si no de verdad? No entramos de corazón en el Evangelio. Si no lo leamos, no es que leamos, sino que ponderemos, reflexionemos cada palabra del Evangelio. Y lo único que quiero decirles es que les deseo que esta Navidad sean como los pastores. Sean sencillos de corazón que se aparecen los ángeles y salen corriendo. Salen corriendo, no le preguntan tantas cosas a los ángeles, explícanos. Y como nos salen corriendo a buscar a ese niño que está en pañales en un pesebre y se postran ante él. Y de ahí, ¿cómo salieron? Alabando y adorando al Señor. Pero que también seamos como los reyes magos. Que tal vez nos quedamos un poquito inteligentes y no lo somos tanto. Pero bueno, que seamos como ellos, que iban en búsqueda de la verdad, que iban en búsqueda de Dios. Y al llegar ante el niño, aquellos reyes se postran y le entregan lo mejor que tienen. Y así, tanto los judíos como los gentiles, en el establo se hacen un solo pueblo. Ya el niño Jesús vino a traer la paz. Yo les quiero también hacer pensar en esto, hermanos. Yo no sé si ustedes salen a la calle en algún momento. Yo salí ayer. Yo dije, Señor, lo que menos hay en el mundo es paz. Y en el nombre de que estamos en Navidad, se están peleando la gente. Se pelean por un parqueo. A lo mejor se pelean en las líneas de las tiendas. No sé por qué no he ido a las tiendas. O sea, ¿quién es Jesús para nosotros? Por eso él tenía siempre esta pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Porque si el Señor entrara a una tienda, reconocería que estamos celebrando su nacimiento. Reconocería que cuando él nació, el mundo se convirtió, se debió haber convertido en una noche de paz, en una noche de tranquilidad. ¿Cuánta falta de tranquilidad hay en el corazón humano? Cuánta agresividad, cuánta inquietud. Todo tiene que ser hecho con inquietud, con falta de paz, con agresividad. Hermanos, el mundo necesita a Cristo. Pero no mi Cristo. Él, Cristo verdadero. El que nació en el pesebre. Y este sea un tiempo de evangelización. Porque o el Señor revoluciona al mundo con el amor. O el mundo va a revolucionar al mundo con falta de paz, con falta de amor, con falta de fraternidad. Tenemos aquí dos opciones. O levantamos al niño Dios y levantamos a Cristo. O simplemente el mundo tomará posesión de todos los corazones. Y perderemos el verdadero sentido de la Navidad. Que es que un Dios que nos ama tanto se ha hecho uno de nosotros para vivir en medio de nosotros. La Navidad es buena noticia. Lo peor que tenemos que hacer es tener cara de buena noticia. ¿Verdad? De buena noticia. Y decirle a todo el mundo que Jesús ha nacido y esa es la razón, no solamente del season, es la razón de nuestra alegría y de nuestra vida. Es tiempo de cambiar nuestra vida. Es tiempo de profunda conversión que solo proviene de postrarnos ante Jesús en Belén y contemplar lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Feliz Navidad y vamos a pedirle a Fade que bendiga desde aquí la comida. Perfecto. Gracias, Madre.